¿Qué es la nueva propuesta? ¿De la tienda ya descartaron los números picos que ustedes van a poner? No, el 30% está descartado desde el inicio de la negociación. O sea, nosotros sabemos desde un principio que el 30% es una irracionalidad en términos de los recursos financieros como cuenta la provincia. Por eso no es admisible en términos de propuesta, porque nos parece que es algo que no tiene demasiada coherencia en función de los recursos que nosotros disponemos. Y quienes lo solicitan saben cómo está la provincia. No tenemos factibilidad de llegar a un 30%. Por eso lo que nosotros ofrecemos es lo sazonable, es lo que a nosotros nos permitiría tener un equilibrio en nuestras finanzas, pero que además nos permite ejecutar un plan de obra que es conexo. Porque nosotros tenemos que saber que el aumento salarial es un componente del presupuesto educativo. Si bien es un componente importante que nuestros docentes cobren bien a términos que puedan ser profesionales a partir del manejo de sus recursos financieros, también es cierto que el gobierno invierte mucho dinero y lo invierte gustoso, porque esto define nuestro modelo de política educativa en infraestructura, invierte en comedores escolares. Digamos, nosotros hemos recuperado solo en las escuelas rurales 2.600 alumnos que no estaban. Esto significa más puestos de trabajo, significa que es sustentable el empleo docente. Y que justamente ampliemos nuestra base, nuestra matrícula, garantiza a futuro más trabajo. Estos son elementos que por ahí no se ponen en discusión y solamente el tema salarial pareciera que cierre todo el horizonte de expectativas. Y no es así. ¿Cuándo son las próximas reuniones? Mañana a las 9 de la mañana. El presupuesto, ¿cuánto va destinado a la educación? Nosotros estamos invirtiendo actualmente de los 6.000 millones de pesos, 1.800 millones de pesos. De los cuales 1.400 es para nosotros. ¿Y nada, yo bien, nada. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias. 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 Gracias.